Hola que tal, saludos a toda la banda sonidera, reciban un saludo cordial por parte de Pedro Limón Sonido Rabioso Estamos de regreso con otro video hoy, pues en esta noche vamos a ir a filmar a un sonido Que la verdad es que la mayoría de los sonidos hemos quedado de acuerdo en que vamos a grabar un video Me he llamado por teléfono, los he contactado y hemos quedado de acuerdo en que se va a hacer algo Que vamos a grabar un video para YouTube, pero en esta ocasión este sonido está tocando muy cerca de aquí, de nuestro hogar Y vamos a esperar a que termine porque la verdad es que no nos dimos cuenta de que estaba Armando De que cuando estaba Armando no nos dimos cuenta cuando él estaba instalando su equipo Nosotros nos dimos cuenta porque íbamos en bicicleta, íbamos hacia otro lugar, íbamos a otro compromiso Y nos dimos cuenta que él estaba pues tocando, tenía su sonidito ahí, nos dimos cuenta Y pues hemos decidido caerle de sorpresa, caerle de sorpresa y hacerle una entrevista A ver cómo nos va, nosotros conocemos a ese sonido Nosotros, pues es un amigo de nosotros Casi la mayoría de los sonidos que he estado grabando son los sonidos de por la zona La verdad es que son de por la zona Y pues son sonidos que yo conozco, que alguna vez nos hemos visto, que hemos alternado juntos Que hemos trabajado juntos y que ellos también me conocen, ¿no? Y que a través de este, de este, de esta plataforma de YouTube Pues le estamos subiendo a toda la banda sonidora para que conozcan los sonidos De por acá de, del rumbo de Cholula, Puebla ¿Sale bandota? El sonido que vamos a ir a entrevistar hoy se llama sonido acuario Así que vamos a caerle y pues vamos a esperar un ratito que termine Ya yo creo que ya casi está a punto de terminar Nosotros, pues vamos a hacerle una pequeña entrevista Acompáñanos en este video y en otra aventura más de Rabioso TV Desde aquí y anoche cuando me miraste Supe que sería muy importante Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Roberto Clacoy Y este, pues hoy les voy a mostrar algo de lo que traemos aquí en el equipo de sonido El sonido que nos traemos se llama sonido acuario Pues, como ven amigos, traemos una Tascan X-15 Profesional DJ Mixer Que usamos, pues, para la música De hecho, nada más, este, usamos un canal Este canal es el que usamos para, pues ahora sí que para todo el audio Y este canal, pues es el del micrófono Usamos un micrófono, este, Shurek Usamos el SM58, así que andamos trayendo Que andamos manejando Y de ahí, pues, usamos también un Virtualizer Un Pro, un Behringer Un procesador, como todos lo conocen De ahí sacamos la voz aguda, la voz grave Y la voz normal Y de ahí, pues, continuamos con lo que andamos trayendo Pues ahorita lo que andamos ocupando mucho es este maximizador El 482, el Zoom I, que andamos trayendo Ese lo ocupamos, pues, para darle más que nada, pues, brillo a Un poquito a los graves, un poquito a los medios Y, pues, igual al agudo En eso, pues, ese es lo que ocupamos De ahí, pues, ocupamos esta pequeña, este, computadora Una marca Acer Que, pues, andamos ocupando ya desde como ¿Qué será? Yo creo que ya unos Cinco, seis años Porque, de hecho, pues, andábamos Acupando, pues, reproductores Como todo, como todo sonidero Pero, pues, ya ven, que nos tenemos que ir ahora, así que Pues, actualizando, ¿no? De ahí, pues, nos pasamos este Centro de carga que hicimos Este hechizo, un centro de carga hechizo que hicimos Un centro de carga que hicimos De hecho, pues, le pusimos Tres conectores por lado Y el que lleva, pues, el que llevaba el regulador De hecho, aquí metimos el regulador Que, pues, llevaba cuatro conectores Con igual, con su medidor de voltaje Y, pues, nos vamos a Lo que es la periferia Que es, este, los amplificadores Que andamos trayendo tres amplificadores Este Seiken El DM3000 Lo agarramos para Por las balitas, lo que son las balas De un canal Y de este lado Acupamos unas Pues, que todos conocemos como las tamaleras ¿Ves? Las tamaleras, de hecho Y, pues, este El DM De De cuatro mil Lo ocupamos para los medios Un canal Por eso, que de un canal Le metemos dos Y del otro canal, igual Le metemos dos Y, pues, nos vamos con Este poder Que traemos un Un poder peca Este poder, pues ¿Qué les puedo decir? Yo que sé Está hecho en Guadalajara Este poder Y, pues, no ha funcionado bien De hecho, este lo agarro para los bajos Para los graves Que todos conocemos Agarro dos por canal, de hecho Y, pues, de ahí nos vamos con Con este crossover El crossover Que, pues, andamos utilizando mucho De hecho, es el DBX El 234XL De hecho, pues, lo traemos Bueno, nosotros ahorita Lo ocupamos a tres vías Como todo Lo normal, ¿ves? O sea, lo ocupamos, de hecho A tres vías Y, pues, esto es lo que traemos Aquí En esta pequeña cabinita De hecho, también Les voy a contar De esto De Pues, de De los Cajones de la cabina En la pequeña periferia Que traemos Que, pues, los hicimos De hecho, pues Tengo un hermano Que es carpintero Que se dedica, pues A hacer trabajos de carpintería Y es el que me los hizo Es el que me hizo el diseño Para más comodidad Para que Pues, más de volar Ahora sí que Pues, pues, podamos Aguardar el equipo De hecho Tiene tapas Que son deslizables Y ya nomás Ahora sí que las vamos cerrando De hecho, nosotros le pusimos Que son las cajas del mar ¿Por qué? Porque Nada más agarras Y las quitas O sea, quita las tapas Y de voladas Se ponen las cosas Y dicen Mucha gente Y dice, pues Muchas cajitas Son como las cajas del maco Ahora sí que Pues, te digo Eso es un poco De lo que traemos Aquí en la periferia Y pues Ahora sí que Pues, lo poquito Que andamos llevando Lo poquito Que andamos sonando Aquí en el sonido Y pues Ya acabamos de esto Ahorita Ahora sí que Pasamos a A las bocinas Este, mire Pues, contamos con Ahora sí que Pues, de hecho Contamos con unas bocinas Ahorita no pudimos Traer todo Porque, pues Ustedes saben, ¿no? Pues, la pandemia Pues, nos ha atacado Un poco En esto de las fiestas Y que no Ahorita, pues De hecho Nomás trajimos esto Porque, pues Ahora sí que es lo que Nos han contratado Con esto De hecho Contamos con dos Dos, este, turbos Que yo le nombro Que son terremotos Con bocina Gam Doble Iman Que es la que Andamos trayendo Y de medios Pues andamos trayendo Estos dos Concerts Que son tipo JBL Que andamos trayendo Que en las bocinas Tenemos una bocina Este, americana Que de hecho La bocina Pues, no es muy Reconocida Tampoco Pero, pues Jala bien De hecho Es Bueno, me dieron Una comparación Que es igualita A la Pibi Pero de hecho Esta bocina Es una bocina Americana Que la conseguimos Y también Nomás fue De edición especial Se llama Homo La bocina Y de hecho Yo no he visto Más bocinas Que las únicas Que son estas Y pues En las balas Pues contamos Con una bala De las Kram Y Un drivercito Que es este Mixo Un mixo Que, pues Sí Nos ha jalado bien Pues Que te cuento De las luces Pues ahorita Nomás trajimos Estas tres Que son este Pues Unas Unas parley De 58 Por tres Que son las Que andamos trayendo Aquí Bueno En el sonido Ahorita Pues Pues ahorita Como te cuento Nomás traemos Este poquito Por la de la pandemia Pero Pues de hecho Tenemos más allá En la casa Me gustaría Que algún día Pues No muy No muy futuro Pues Mostrarle todo El equipo Que hemos traído Del sonido acuario Ahorita Pues por lo mientras Estamos trabajando Con esto Y pues andamos Trabajando con esto Pero Pues sí De hecho Hay más en la casa De hecho Tenemos más iluminación Más bocinas Pero te digo Por la pandemia No nos ha dejado Trabajar ¿Por qué le pusiste Acuario? El nombre del acuario Pues el nombre Del acuario Salió Porque de hecho Pues Somos tres hermanos Que Pues nacimos Con el signo acuario Bueno Ese exigna Y entonces Pues nosotros Empezamos a buscar Que 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 De hecho Primero compramos las cosas Y ahí empezamos a buscar Pues Como le vamos a poner El sonido Y pues En un acuerdo con todos Pues quedamos Si somos tres hermanos Que Nacimos ahora sí Que en el signo Seriacal de acuario Pues De eso Decidimos ponerle acuario Por eso Por esa manera Porque De hecho Nacimos Ahora sí Que En ese mes de acuario En el 2006 Fue nuestro primer Ahora sí Como bien dice Nuestra primera tocada Que salimos Salimos De hecho Tocamos allá Con Pues con un tío cercano Que fue el que nos contrató Y de ahí Pues él nos dio Ahora sí Que la patadita Para Pues poder seguirle En el sonido Sí De hecho Sí ya llevamos Catorce Trece años En la trayectoria ¿Cómo te inspiraste Para Ser sonidero? Pues de hecho Yo me inspiré Pues desde niño Desde chamaquito Todo De hecho Mi familia Sabe que Desde la historia Que Que desde que era Yo un niño Este Pues desbarataba Yo los radios Los radios Ahora sí Que las grabadoras Las grabadoras Las desbarataba Y como mi tío Es herrero Luego este Pues dejaba La soldadura A veces Ahora sí Que la dejaba Tirada la soldadura Y la hacíamos Nosotros Como figuras Con alambre Y ahora sí Que con La misma soldadura Y ahí Poníamos como Una torrecita Y ahí poníamos Las bocinas Las bocinitas Pues ahora sí De las grabadoras Y ahí las íbamos Conectando Y ya nosotros Según Nuestra idea Pues que ya teníamos Nuestros sonidos Y desde ahí Me inspiré en eso Del sonido Y hasta ahorita Que mira Ya pudimos lograr El sueño Pues estar Con el sonido De hecho Para mí Ser sonidero Es una gran Una gran Una gran emoción Para mí Yo lo siento Desde el alma Que yo como sonidero Pues es un orgullo Estar Estar donde estoy Y ser lo que soy Porque no cualquiera No cualquiera No cualquiera Tiene ese tono No cualquiera Pues logra Lo de Lo de un sonidero ¿Qué le dices A tu público Que te contrata Y qué crees Que le pueda gustar A la gente? Pues yo le digo Bueno Yo siempre he sido Amable con mi público Y siempre le he dicho Que pues ¿Cómo te diré? Pues que si Si en algo fallé Por ejemplo Porque a veces Pues uno llega a fallar Pues que me digan Que me digan Si no hice bien mi trabajo Yo para mi público O sea Siempre he dicho Que Que un público Que baila Un público Que goza Un público Que tiene ambiente Un público Que tú le pones una rola Y ellos bailan Es un orgullo para mí Porque yo digo Yo siento desde el fondo Que pues hice bien mi trabajo O sea Para mí una persona Que esté bailando Una rola Es que yo Estoy trabajando bien Y espero que todo Mi público Pues sienta eso Pues también O sea Yo siempre he sido amable Con la gente Nunca he hecho Cosas que no Yo siempre he dicho La gente Es la que me hace Y la gente también Es la que me deshace ¿No? Porque la gente Es la que La que te Te sube Y también te baja Pues de hecho Yo soy de San Matías Cocuyocla De hecho yo Allá radico Allá Tengo mi pobre casa Allá en la dirección De la calle Atencingo Número 104 Y pues los teléfonos Y pues los teléfonos Que me puedes contactar Es el Pues el 22 Es el 22 25 020731 En ese teléfono No puedes contactar De hecho Es el oficial De hecho Ahí en ese teléfono Pues Es el Que ahora sí Que todo el mundo Te contesta Para lo de las tocadas Todo el mundo Te contesta ahí Porque de hecho Pues tenemos Ahora sí que Pues mis hermanos Son los que se encargan De contestar Luego a veces Las llamadas Aunque yo no estoy Pero mis hermanos Son los que contestan Y vean eso Lo de las tocadas También si hay fechas Si no hay fechas Pues igual Dice uno Pues que se pudiera ¿Verdad? Pero ese en el teléfono Ese me puedes contactar Bueno pues Yo los invito A que se suscriban Al canal De aquí De mi compadre Y de mi tocayo Este Pedro Este Limón Rabioso TV Un buen canal Para mí Es un orgullo Que me haya entrevistado Y la mera verdad Para mí Es A todo dar Aquí mi compadre Rabioso TV Espero que se suscriban Y que tengan muchas Suscripciones Porque es un buen canal Y vean todos sus documentales Sus Todo lo que tienen ahí En esa página De Rabioso TV Es bueno Para mí Y Espero Y todo el público Que vea este video Pues que Nos apoye Nos apoya A todos los sonideros Porque Pues ustedes saben Que en esta pandemia Estamos pasando Por lo más duro Más que nada Pero Espero Y nos echen La mano A todos Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video